¿Qué pasa gente? Soy James, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez estoy en el canal de Porirori, bueno y antes que nada presentarme y presentar la partida y todo eso que se suele hacer en una promoción, pedirle las gracias, bueno pedirle más que nada darle las gracias a Porirori que es uno de los pocos youtubers así grandecillos que me han dado la oportunidad a ser vistos por otros usuarios de youtube como seréis vosotros y bueno chavales antes que nada tengo que decir una cosa vale Porirori vio algo en mí entonces le pasé esta partida le dije si le gustaba y tal me dijo que le parecía muy muy buena partida entonces él me dijo que comentara esta partida para su canal y que la subiría que me pusieran cola para para la promoción y bueno chavales los tengo que decir vale como normalmente Porirori subirá esta esta promoción no esta partida esta nuclear con la K40 silenciada y es una cosa que os quería venir a hablar vale una vez que Porirori suba este vídeo perdón pondrá mi canal en la descripción y entonces os invito ahí mismo os invito a que entréis a mi canal vale porque no me vale que Porirori haya subido este vídeo y digáis ostia una nuclear con la con la K40 me suscribo y ya no veo más vídeos vale es una cosa que no quiero que hagáis vale los subs inactivos me me dan mucha pena la verdad y bueno Porirori me ha dado como he dicho esta oportunidad entonces las quiero aprovechar así que bueno todos los que veáis este vídeo yo os invito como he dicho en que entréis en mi canal y veáis todo mi contenido vale no se suscribáis por solo este vídeo que haya subido Porirori y bueno es eso lo que tendría que decir vale chavales que miréis mi contenido y si os ha gustado pues suscribirse vale como yo hice un día con Porirori yo no conocía Porirori me metí en su canal por una partida que que vi en twitter o algo de eso algún retweet que dieron entonces yo me metí en el canal de Porirori y vi su contenido vale no nada más ver la partida que era una partidaza pues no me suscribí vale digo bueno vamos vamos a ponernos serio vamos a ver el contenido que tiene este tal Porirori y si tiene buen contenido y buenas partidas pues iremos a su canal a suscribirnos no y no hay muchos youtubers que hagan ya eso vale ya todos los youtubers se suscriben ven un cacho vídeo pum se suscriben ya no ven más vídeos la verdad que eso me da bastante mena o me da bastante asco no sé cómo llamarlo pero es eso vale quiero que que toméis pues una decisión como la tomé yo cuando me suscribí a Porirori cuando le pasé esta partida no lo dicho vale suscribirse si os gusta mi contenido vale que serán nucleares con todas las armas y partidas a de más de 100 bajas o o cualquier tipo de cosas vale también juego con suscriptores ya os digo que soy de playtrade de xbox más que nada juego a xbox pero bueno lo dicho vale una vez que suba esto Porirori la verdad que tengo que darle las gracias estoy muy muy contento porque me ha dado la opción a crecer delante de 11 mil personas casi que ya es Porirori no tiene 10 mil sub casi 11 mil así que bueno es eso vale pasarse a ver mi contenido si os ha gustado realmente y soy activo pues suscribirse que me ayudaría a crecer mucho más y es eso vale lo que tenía que decir y recordarlo lo importante no es que vengáis sino es que volváis y es por eso porque os gusta el contenido y bueno chavales voy a explicar un poquillo cómo va cómo va la partida y bueno como ya he dicho antes una nuclear con la tiene una dificultad pues mayor que que si me hubiera sacado una nuclear con la msmc no en que es un subfusil muy chetado bueno buscaba este nuclear para para lo mismo no para buscar promoción en otros canales que sea más grande que yo porque la verdad que la comunidad española está muy saturada entonces si alguien no te da la opción a crecer que salga en otro canal más grande que el tuyo pues lo tiene bastante chungo en crecer no y yo creo que tengo muy muy buen contenido así que bueno espero que os guste y que se suscriba y como ya he dicho y bueno os voy a dar recomendaciones sobre acá 40 por si queréis sacarse de una nuclear estilo a esta vale yo estoy jugando en punto valiente vale creo y creo que no no es multiequipo ahora estoy mirando el minimap y no es multiequipo así que bueno punto valiente si jugáis con con racha de ayuda va a ser bastante fácil sacarse una nuclear así que bueno yo recomiendo en la cap 40 que os pongáis cargadores ampliado y cañón largo vale yo llevo silenciador únicamente porque quería añadirle un hándicap quería ponerle una dificultad mayor vale para que el vídeo sea reconocido ya que la cap 40 está muy chetada entonces decidí ponerle el silenciador y bueno chavales es todo esto espero que se suscribáis por el contenido y ya nos vemos en la próxima sólo tengo que decir que muchas gracias por ir hoy y adiós